Cuéntame Eduardo, ¿de qué se trata lo del candidato? ¿Lo del candidato? El nuevo candidato. El nuevo candidato. En realidad, bueno, alguien del gobierno dijo, el país te necesita. Tenés buena imagen, tenés credibilidad, y te dan muy bien las encuestas. Le mostraron tres encuestas al candidato. En las tres, en las tres, encuestas del Ministerio del Interior, en las tres, tiene el 34% de insensión de voto, duplica a Rodríguez Sá, duplica a Carrió, perdón, duplica a Menem, triplica a Carrió. Y es más, preguntaron, ¿usted qué vota a Rodríguez Sá, a Menem y a Carrió? Si el candidato se presenta, el 60% dijo, yo cambio el voto. No voto ni a Menem, ni a Rodríguez Sá, ni a Carrió, voto al candidato. Yo lo tengo. Sí, yo también. El del platito. El candidato. El del platito. El candidato le dijo a algunos amigos, ahora, ayúdenme a ver cómo hago para volver de él, de los no que dice. El no, claro. Bueno, es Reutemann. Es Reutemann. Parece que está, está algo entusiasmado con la posibilidad. Reutemann Iglesias, me dice Fernando, como fórmula. ¿Herminio? No, Reutemann Iglesias es el gobernador. Reutemann Iglesias es el gobernador de Mendoza. Reutemann está buscando a Iglesias. Pero atención que puede surgir otro candidato. Bien. A partir de ahora y hasta marzo. Porque internas parece que no va a haber. Puerta. Aunque hay una fecha interna que puede ser, creo que me dijeron hoy, creo que el 16 de febrero. José María Viral. Bueno, después me decís el nombre. No, es un ministro. Nadie se quiere bajar, muchachos. Es espectacular. No, usted tampoco.